Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy sábado 30 de junio del presente año 2012. Como todos los días, a través de las páginas de YouTube y Facebook les presentamos su programa favorito entre tú y yo. Efectivamente, mis queridos amigos, y esta noticia que les enviamos en estos instantes es solamente entre tú y yo. Tenlo siempre, pero siempre presente. Mis queridos amigos, Wisin y Yandel abandonan gira con Jennifer López y Enrique Iglesias. Repetimos, Wisin y Yandel abandonan gira con Jennifer López y Enrique Iglesias. Wisin y Yandel enviaron repentinamente ayer viernes por la noche un comunicado donde anuncia el retiro de su participación en la gira norteamericana que tenían planeado junto a Enrique Iglesias y Jennifer López debido a asuntos irresolubles. Vaya, ¿qué habrá pasado? El dúo dinámico dice nos retiramos de la gira con tristeza y gran pesar. Le enviamos nuestra más sincera disculpa a nuestro fan, a Jennifer, Enrique y a su gira todo lo mejor y firman Wisin y Yandel. Según explica el mismo comunicado se han visto obligado a retirarse de su anunciada gira norteamericana junto a Enrique Iglesias y Jennifer López debido a asuntos de producción irresolubles. El dúo se estaba preparando para arrancar en la gira que visitará 20 ciudades a través de Estados Unidos y Canadá este verano cuando su representante les informó sobre la imposibilidad de producir un espectáculo como el que están acostumbrados a ofrecerles a su público. Señores, esto va a ser sin duda un duro golpe para la gira porque de todos es sabido que Wisin y Yandel son hoy por hoy unos de los artistas que más público arrastra en Estados Unidos y América Latina. Pero a los fans a los fans del dúo de la historia que no se entristeca o sea, se repetimos pero a los fans del dúo de la historia que no se entristeca porque en dicho comunicado también anunciaron lo siguiente nos comprometemos a hacer todo lo posible para anunciar una próxima gira por los Estados Unidos en un futuro muy cercano ya que estamos tan ansiosos de estar ahí cantándole a nuestros fans como ellos están de vernos señores esperamos la reacción de Jennifer y Enrique porque la verdad no creemos que se queden callados que habrá pasado señores nos preguntamos pero ustedes bien saben cómo son los problemas dentro de los artistas más si estos gozan de gran popularidad dentro del público esperamos esta noticia no les cause a sus seguidores ningún disgusto que pensaban ver a los cuatro juntos pegaditos pegaditos pero ya determinaron su separación el otro 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 otro